Y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana Ella me está llamando y ya no sé qué hacer Bueno, aquí mientras estamos revelando un par de secretos aquí a la chef de 9.55 de la mañana y queremos mandar un par de saludos muy especiales y el primero va entonces para el cuarto nivel, así para Jackie que anda, está de cumpleaños, está de mantel en largos ¡Felicidades Jackie! Así que se la pase súper bien, aparte aquí de toda la producción, de todos los amigos aquí de Viva la Mañana que se la pase súper Y otro, tengo otro también ahí para Pinito, Pinito sé que estás viendo en Viva la Mañana Así que también pues ya tú ya lo conoces, es el hombre más conocido de Guatemala Tuve mi cumpleaños el año pasado que en Viva la Mañana Bueno, pero ahora nos toca mandarles saludos a Pinito también ¡Feliz cumpleaños Pinito! Muchísimas gracias por tu labor, por hacer un trabajo siempre con la mejor actitud y hacernos reír a todos, de verdad, yo te puedo decir, en mi cumpleaños me los he pasado súper bien acompañado de ti ¡Al 100% de una vez! Y bueno, también les queremos presentar una familia, que es el chef, les queremos presentar una familia que se llama Familia Ahorralván, ¿la has escuchado? Un poquito Familia Ahorralván, es una familia que sabe cuidar su bolsillo porque el ahorro pues es muy importante y aparte está en sus genes, o sea, lo trae la familia Ahorralván Bueno, y es que entonces tú tienes que aprender de ellos todos los jueves cómo ahorrar en más de 500 productos con Prensa Libre y sus suplementos, vamos de compras y jueves de ofertas Bueno, y más en esta época, verdad, que siempre hay que estar ahorrando, hay que estar también, pues, un poquito más austero pues, pues ahí puedes tú entonces descubrir muchos muy buenos tips de ahorro para comprarte ahí desde la nueva sala familiar hasta el mejor churrasco de fin de semana para pasarla con tus amigos Así que ya lo sabes, jueves es Día de Ahorro, acompañados, por supuesto, de Prensa Libre Y la familia Ahorralván Ahí está Chef, ahora sí, vamos a mostrar Ya nos va a dar, mira, con el... Bien, la verdad es que, Chef, por favor, te uno a Díaz, ¿cuál es la calificación que nos da por nuestro arrocito? Por haberme colaborado ¿Y qué hicieron, pues? Y solo mezclamos Por supuesto que les doy 10 Ay, muchas gracias Bueno, vamos a conocer entonces el paso a paso de esta receta Ese segmento es presentado por Anabeli Calidad, tradición y experiencia Bueno, lo que usted tiene que hacer entonces es mezclar todos los ingredientes en un bol y servir sobre los tomates manzanos Y vamos a decorar entonces con ramitas de apio Ahí para... y mira, mira, lo estamos haciendo justo ahí ahora Ahí para... si lo pueden... Echar Ese segmento fue presentado por Anabeli Calidad, tradición y experiencia Calidad, tradición y experiencia formando parte de la vida de los guatemaltecos por más de 55 años Y ve usted entonces en pantalla esta cantidad de productos que fácilmente puede agregar a todas sus comidas chapinas Bueno, ahora sí vemos entonces a la chef ¿Ves qué bonito? Agarra el tomate ¿Qué bonito? Entonces extrajo todo el interior Lo partió así en diferentes... Ahí está, lo que te decía ¿Ves? La ramita de apio El ramito de apio La ramita de apio La vi los tantos detalles, ¿verdad, chef? Ese se lo voy a dejar a Lorey Y mire, chef, para que sí ¿Ah, yo? Porque yo ya tuve el 10, ¿verdad? Me estás probando Mi 10 fue buena, fue bien ganada Me estás probando Pero en fin, bueno Chef, entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? Delicioso, rico Y muy nutritivo Y muy nutritivo Muy saludable Bueno, y chef, tenemos que mencionar también su libro, ¿verdad? Sí, por favor ¿Cocinando? Sí, cómo no Vamos a ser honor Yo esperando la sangre La volteo a ver Con muchísimo gusto ¿Cocinando en familia? Mi libro se llama Cocinando en familia Mi gastronomía guatemalteca Y está dirigido Para todos los niños De la escuela primaria Que ellos quieran aprender Que aprendan a A conocer nuestro país A conocer todos los platillos típicos Que se dan en cada departamento Y entonces ahí tenemos toda la información Muchísimas gracias Para que se enamoren de nuestro país Más que todo Y que se enamoren más todavía, ¿verdad? Bueno, ahí vas Pues acompañamos en toda la cocina De un buen libro De un buen ser humano como usted De una rica receta Y aparte hay que ponerle música, ¿o no? Vamos a ponerle música entonces Acompañados por supuesto de Pedro Cuervo Tocayo Oiga doctor No sé qué me pasa He llegado a casa Con un gran vacío Aquí en mi pecho Y el dolor Cada vez se agranda Desde esa mañana Que sin explicarlo Me cambio por otro amor Y yo Quiero un poquitito de venganza Yo le ruego por favor Oiga doctor Necesito un inyección contra el amor Que me quita esta mirada Colgado Que la olvido Se me duerme el corazón Y por favor A ella le entrega la pastilla del amor Que me ame Que se muera Si me alejo No la beso No le canto una canción Estoy buscando Un tratamiento Para olvidarla O que se enamore de mí Estoy buscando Un tratamiento Para olvidarla O que se enamore de mí No hay solución Ya traté dejarla Dejar de pensarla Pero aquel aroma Que en mi cuarto Me dejó No lo quita nada Ya tiré la almohada Ya tiré la almohada Trece años Siendo parte de tu vida Con la mejor información Y entretenimiento Guatevisión 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 Guatevisión